Hola a todos chavales, soy Stanley for Home de GameFuego y aquí estamos en el capítulo 15 vamos a continuar, vamos a continuar con el Nightmare, que esto se está poniendo muy interesante pero demasiado, vamos ¿dónde vas tú? Toma, por tonto ya, que buen hacía ese vamos, vamos, vamos uff, a lo mucho vale, pero ¿dónde? espérate, espérate, espérate toma no no y una estrella estrella de demonios, ah, vale no 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 ¿Te ha gustado el fuego? Vamos a ver lo que tengo que ir Ahí, ¿eh? Aquí, ¿no? Vale Más rayos Espera, Dante Vergil, ten cuidado de no activar el mecanismo anti-sabotaje Bingo Bingo Mierda Oh, no Menuda mierda Vergil No debes dejarte arrastrar hacia el limbo O no podrás hackear los servidores Si te detectan, estamos perdidos Puedo hacerlo Vale, ¿cómo coño hago esto? Puta Vale, vale, vale A ver A ver ¿Qué ha pasado? Si, eh Y parecía que no, tío Toma Toma Que như Ve Tato O no yo no meto un lento oma Ahí la lleva. ¿A dónde? Allá. ¿A dónde? Allá. Te reunirás con Vergil. Parece que hemos subestimado a Kat. Yo no. Te preocupas por ella. Aunque dijiste que nada de esto te importaba una mierda. Coge las dos horas de la planta 154. Aquí, Dante. Toma esto. ¿Qué es? La cogí de un guardia. Estaba camuflada, pero es un arma demoníaca. Muy poderosa en el limbo. Gracias. Sí, señor. Otra arma. Verge. Tú irás hacia la cámara de mundus en el mundo. Ve que habló, eh. Darte. No hay manera de acceder desde el limbo. Tendrás que ir a través del ala oeste. Te encuentra a la pasarela del ala oeste. Utilizar. Otra arma. Más gente. ¡Cì! ¡Cì! hostia, que buena ¿qué hace niño? está en la boca chúpamela Perfecto, 20 de 40 O sea, no me falta la mitad ¿Dónde voy ahora, Sosu? ¡Hostia! Corre Las cosas van a poner cedas por ahí Tendrás que subir 5 plantas infernales Espero que lo consigas, pero va a ser duro Tenía razón, es el infierno Mucho mejor Mamma mía En ese punto, deberías poder ver el núcleo, Dante Tienes que tolarte como sea Vamos, no puta ¡Hasute! ¡Pueda! ¡Ostia! ¡Eh, torito! Vale Vale Hay una cosa rara ahí ¡Otro, Dexter! No, no, tiene otro ¡Uff! Este va a ser de brillo Un apagino Un apagino Un apagino Un apagino No, no, tiene otro ¡Suscríbete! ¡Cuál es! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.